hola qué tal familia y amigos espero que se encuentren muy muy bien el día de hoy ya estoy aquí con ustedes de regreso salí un viajecito corto hola qué tal familia amigos espero que se encuentren muy muy bien el día de hoy estoy regresando de un viajecito corto por el estado de puebla fueron cuatro días que no estuve en casa cinco con el día de hoy que fue nuestro regreso es lunes 22 de agosto partí el día jueves en la mañana y pues vamos a ver qué ha sucedido en el huerto en estos días los invito a que descubran junto contigo qué es lo que ha pasado por aquí y uno de los cambios que sucedió en mi ausencia fue al exterior a dos cuadras estaba cerrada la circulación en el seguro social desde que inició esta situación del cob y entonces pues había disminuido la cantidad de coches que circulaban por esta calle y justo al día siguiente de mi salida reabrieron a la circulación así es que nuevamente hay muchísimo tráfico va a ser más difícil para mí grabar los vídeos porque los ruidos son excesivos pero bueno vamos a intentarlo espero que escuchen bien espero que no les moleste tanto el ruido de los autos en el audio y que puedan disfrutar de este vídeo días antes de nuestra salida estuvo lloviendo así es que no me preocupé tanto por el riego de las plantas o porque fueran a sufrir demasiado ya que la tierra estaba muy muy húmeda hice recolección también de agua de lluvia que voy a arriesgar el día de hoy si es que se necesita pero también estuve realizando algunas siembras antes de salir así es que vamos a ver si algo germinó y que es más sorpresas encontramos por aquí acompáñenme antes de salir realice algunas siembras de semillas de aquí se ve que si germinaron que ya están saliendo esto es rúcula me parece les voy a ir dejando por ahí los nombres ya que verifique con mi diario de siembra y vean las semillas de pepino aquí puse tres semillas y está realmente grandísimas esta está cerradita pero ahí está una dos tres y aunque si estaba muy muy húmedo y regué antes de irme pues si se observa que le estuvo faltando agua en mi ausencia no hubo tantas lluvias vamos a ver cómo está la tierra hacia abajo bueno es solamente la primera capa la que está muy seca entonces vamos a regar un poquito el día de hoy pero si hay buena humedad todavía aquí la planta de aguacate el crisantemo y esta planta es también no tiene flores pero si se observa algunas plagas entonces hay que retirar esas hojitas que están dañadas y aplicar una solución con ajo para que le ayude un poquito a mejorar por acá no creció el pepino todavía no se observa la germinación de la semilla pero en este si vean aquí está ya las hojitas a ver me voy a ayudar con este palito para mostrarles vean aquí está la semilla del pepino aquí hay algunas plumas no sé a qué se deba es muy raro que estén estas plumas aquí en el lado norte pero bueno al rato vamos a investigar qué pasó miren la planta de frijol está dando ya flores y pues si si se ve si se ve algo seca la tierra o al menos en la superficie hay grietas entonces vamos a dar un riego aquí tenemos las plantitas de mandarina la albahaca aquí también germinaron algunas semillas miren parece tomate pero no hice siembra de tomate pero si hay plantitas creciendo por aquí la planta de chile tiene algunos botones de flor pero no se le observa ningún fruto tiene hojas que hay que retirarle hojitas dañadas entonces vamos a hacerle una podita vamos a ir quitando estas hojas para darle fuerza y que se vaya recuperando la planta que pueda formar mejores flores vamos a ir quitando todo esto que está dañadito aquí también se ve todo germinado en la tierra seca de arriba pero pues no acostumbro poner acolchado porque se juntan muchos caracoles y más en épocas de lluvia esta planta de albahaca si se está secando le hizo falta agua podemos realizarle una poda también para que vuelva a rebrotar y aquí dejé en remojo estas poditas que me regalaron ya que justo antes de irme vi que empezaba a echar raíces una poda de este mismo árbol y pues fui a pedir más y las dejé aquí remojando todavía ya tienen como les dije pues cinco días y aún no se observa que estén enraizando pero las vamos a dejar aquí unos días más esta plantita empezó a dar flores los arbolitos de aguacate también están bien aunque este tiene unas hojitas con una coloración extraña pero si ha sacado nuevos brotes entonces digamos que están bien la mandarina la mandarina estas de acá están un poco tristes por la falta de agua pero tienen flores así es que también decimos que están bien dentro de lo que cabe esta planta de limón se repuso le quité todas las hojas que tenía dañada que es lo mismo que tengo que hacer con esta vean como si tiene algunas plaguitas se le están enroscando sus hojitas y bueno tenemos que retirarles esas hojas y dejarles solo las hojitas que estén sanas para que se recupere como este que tenemos aquí continuamos por la parte sur con las novedades miren esta planta de papaya ya tiene muchas muchos brotes de flor pronto va a comenzar a dar frutos abajo tenemos flores de Teresita tiene también una plaguita ya entonces estas hojas se le van retirando se le van retirando estas hojas que empiezan a ponerse como cenizas o con otra coloración para que no se vaya extendiendo ahí están las telarañas como un tipo de arañita la albahaca ya está en floración vamos a hacerle una poda también para limpiar el gallinero por acá tenemos el jengibre las ávilas enormes la flor del desierto que ya no ha dado floración y esta planta de papaya todavía no tiene flores pero vean ya se observa aquí donde quieren empezar a salir también y vean esto que extraño cada hoja tiene un tallito que va hacia arriba lo pueden ver sale justo de aquí del centro de la hoja y va hacia arriba esto no lo había visto yo en las otras plantas bueno no lo había observado de hecho vamos a comparar con esta que tenemos acá y vean que esta no tiene nada en las hojas en su centro absolutamente nada así es que si ustedes saben a qué se deba esto de que aquí le salga esto que parece una plumita de indio pues díganme en los comentarios porque yo la verdad es la primera vez que lo veo y pues al igual que en las otras vamos a ir retirando estas hojitas de la parte de abajo para que vaya creciendo más fuerte y también le da espacio al resto de las plantas además de que pues si la hoja ya tiene cambio de coloración le va a beneficiar a beneficiar mucho el que la retiremos esta albaca también ya está en floración en espiga y también la vamos a cortar para que dé más follaje y la vamos a utilizar para limpiar el gallinero aquí ya tenemos algunas vainas secas que tenemos que cosechar porque si no se van a ir abriendo y va a ir dejando caer la semilla aquí tenemos una que está muy muy seca si les hizo falta un poquito de agua y va a ser necesario la aplicación de un insecticida porque miren aquí están llegando ya las plaguitas a los cítricos esa va a ser una de las tareas principales del huerto aquí está lleno de papayas creciendo que hay que trasplantar también y bueno los nopalitos listos para cosechar aquí hay tres y este que ya se me pasó no lo corté antes de irme pero todavía está bueno para unos huevitos con nopales estos girasoles sin duda hay que quitarlos vean como están así es que ya se van del huerto esta es la última vez que aparecen en cámara vean la papaya que está aquí atrás uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho frutos ya hermoso la maracuyá también queriéndose escapar me preocupa que crezca más con ramas hacia aquel lado hay que irlas guiando que regresen que regresen para acá porque si no los frutos no los vamos a poder cosechar de aquel lado está abandonado el terreno entonces pues hay que traer para acá la planta y acá de este lado así se ve esta parte del huertito por aquí por aquí por aquí creciendo unas curvitáceas que no sé que sean porque estas no las sembré aquí tenemos un tipo de hojas y por allá tenemos otra que parecía sandía pero la vez pasada era chilacayote no era sandía entonces no quiero aventurarme a decirles que es una cosa y que sea otra no sé si la vaya a dejar crecer o la vaya a retirar pero bueno eso ya lo decidiré durante la semana el árbol de carambolo está bellísimo va creciendo muy bien la salvacar también vean que belleza de planta y por acá está el limón y la mandarina por acá tenemos a los conejitos que los encontramos muy bien a nuestro regreso les dimos agua les dimos comida y pues están sanitos están contentos acá en el gallinero fue donde sucedió una tragedia las plumas que vimos allá al frente eran de negrina solamente me quedan tres gallinas creo que alguien olvidó cerrar el gallinero por aquí se ven muchas plumas no se cerró el gallinero en la noche y pues eso facilitó la entrada de algún gato o algún otro tipo de animal y atacó a negrina entonces tenemos solamente tres gallinas ya estaba pensando en comprar nuevas pollitas pollitas ponedoras así es que pues ya ahora que me quedan tres vamos a tratar de conseguirlas porque mi número ideal son cuatro cuatro gallinas es lo que necesito para tener huevitos suficientes para la familia en casa y pues bueno vamos a comprar otras cuatro pollitas para tener otra nueva tanda de pollitas ponedoras el gallinero se cierra de aquí en la noche con esta portita de guillotina que desenredo de aquí y bueno el primer día no se hizo entonces no se pudieron meter ellas duermen por acá de este lado y así están más seguras de cualquier ataque de los animales aquí tienen su agüita también pero ya en la noche ya no no toman tanta agua duermen allá en la parte de arriba y pues realmente es una tragedia encontrar una gallinita menos a mi regreso de este viaje y aquí en el gallinero también hay algunos cascarones y huevos rotos ya retiré los huevos que estaban en buen estado y es momento ahora de limpiarles quitar toda esta virutita que hay aquí los restos de albacar limpiarles muy bien aplicar un poco de tierra de diatomeas y después más ramitas de albacar para que quede acolchonadito su nido y puedan poner los huevitos con toda comodidad cuando no se retiran los huevos con el mismo peso de la gallina algunos se van rompiendo o también en ocasiones si tienen hambre ellas mismas los van picoteando o se acercan otros animalitos como gatos o tacuaches a cenar así es que por eso es muy importante para mí al menos ir retirando los huevos cada día o cuando mucho cada dos días para pues evitar que se desperdicien aquí en el pasillo del lado izquierdo las plantas están bien las teresitas salvo las que se habían secado desde un inicio pero las demás están muy muy bien esta planta que creció aquí también tiene algo de gusanito minador pero bueno esta no es una planta que queramos para cultivar que se haya sembrado a propósito aquí nació entre este caminito y pues bueno acá tenemos otra y pues lo que puede ser es que sea chilacayote miren aquí están haciendo otras dos plantitas porque precisamente cuando voy a salir que voy a estar más de dos días fuera pues les dejo semillas les dejo una parte de chilacayote para que puedan comer a las gallinas por si alguien en casa no se acuerda de darles de comer pues no pasen mucha hambre y miren aquí tenemos la higuera que está sin novedad todavía no hay higos por ahí o al menos no los he descubierto todavía espero que ya entrando el otoño empiece la producción por aquí se ven algunas yemitas pero creo que son de más brotes nuevos porque miren aquí vienen más brotes de ramas nuevos como esto que les nació aquí también tiene muchísimo follaje y todavía no le vemos higos a aguacate se le han secado muchas hojas en los últimos videos les mostré como tenía las hojas verdes hermosas y bueno ahorita se ve que ya está haciendo su cambio de hojas vean por acá se aprecia mucha hoja amarilla aquí hay mucha hoja tirada bueno estos son restos de maíz que les había dado también a los conejos para que comieran pero se los quité para limpiar la jaula por acá tenemos más hojas y bueno como les contaban antes de irme les puse un pedazo de chilacayote tanto a los conejos como a las gallinas para que pues no fueran a pasar mucha hambre ya que mis hijos trabajan y no pueden estar al pendiente de ellas mi mamá no sale al sol entonces pues si si podían haber pasado hambre pero ya de esa manera lo resuelvo poniéndoles medio chilacayote aproximadamente por cada gallina y un cuarto de chilacayote por cada conejo además de algunas hojitas que ellas puedan comer pues ya cuando mis hijos regresan del trabajo les dan la vueltecita a ver cómo están si necesitan agua y les ponen su alimento de gallina ponedora y también su comidita a los conejos aquí vemos que si crecieron las flores que sembramos en esta parte observamos también que la tierra está seca que necesita agua y lo mismo que con los otros cítricos pues también empiezan a llegar las plagas por acá tenemos el papaloquelite voy a cortar un poco para darle a las gallinas algo verdecito que puedan comer y disfrutar cuando mis hijos me avisaron que había muerto una gallina no había querido ni preguntarles cuál pero pensé que era esta ya que la más gordita la más pesada la que se mueve con mayor dificultad pero pues me llevé la sorpresa de que fue negrina la que fue atacada bueno ya cuando yo regresé ya la habían enterrado porque fue casi el primer día cuando sucedió esta tragedia la verdad se encariña uno bastante con sus mascotitas con sus gallinas en especial porque pues todas las mañanas converso con ellas y me desayuno los ricos huevos que me regalan son animalitos muy simpáticos muy ocurrentes con quienes paso unas mañanas muy muy agradables pero bueno es algo inevitable estas gallinitas tienen aproximadamente un año y medio de edad entonces por ello estaba ya pensando en comprar nuevas gallinitas ponedoras que se incorporan al huerto ya las cuatro gallinas originales las primeras que compré pues también ya no están y pues cada año o año y medio hay que crear otras gallinitas pequeñas para que lleguen a la edad reproductora cuando estas ya estén terminando su ciclo ya hoy retomo mis actividades huerteras y de cría de animales hace un año como saben me jubilé y este es el primer viajecito que realizo en compañía de una amiga para celebrar mi primer año de jubilación descansé disfruté de conocer el estado de puebla ya había ido en una ocasión pero en un viaje más rapidito de pasada hacia otros estados ahora fue solamente puebla entonces estuvimos por ahí en algunas de sus ciudades principales y ya les voy a estar contando en otros videos tuve oportunidad de traer semillas diferentes para sembrar en el huerto compré también algunas plantas y pues bueno reiniciamos las actividades extrañando a negrina y pues es difícil pero la vida continúa sabemos que estamos expuestos a que estas eventualidades sucedan y pues no hay más que seguir agradezco a dios y a la familia por la oportunidad de realizar este viaje en esta temporada de lluvias pudimos disfrutar muy bien de nuestra estancia por allá por el estado de puebla lluvia solamente un poquito ya cuando veníamos de regreso y pues bueno gracias a dios regresamos todos con bien con salud muy contentos de disfrutar de estos días de merecido descanso y continuamos con las actividades con la la familia todos están bien también y reiniciamos un nuevo ciclo con el huerto de otoño les mando a todos un fuerte abrazo déjenme un comentario díganme qué les pareció este video cómo está su huerto ahorita si lo han dejado algunos días solito qué es lo que ha pasado y pues nos vemos en el siguiente video un gran abrazo para todos ustedes hasta pronto amigos